Nuevas de Paz, generaciones en su presencia. La llama de su gloria, ante sus ojos están. Parado en esa zarza, parado en esa zarza, al mundo se encontró. Quémame, quémame. Quémame, quémame, Señor, tan solo una vez. Visítame, 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 tan solo una vez. Quisiera comprender que Dios me dio, si no soy lo mejor. Delante de sus ojos tanto nos parecemos aquella zarza y yo. No lo hubiera creído, no lo hubiera creído que me pudiera amar. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, la requiero yo también. Hay tanta zarza triste, mirada en el camino, que nadie mira ya. Si una zarza pudo arder, si una zarza pudo arder, la requiero yo también. Quémame, 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 Señor, tan solo una vez. Visítame, 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 Señor, tan solo una vez. Visítame, 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 vis